Hola, bienvenido a este nuevo video capacitación proporcionado por RUNA donde te enseñaremos cómo consultar tu número de seguridad social lo primero que deberás hacer es ir a tu buscador preferente y buscar la palabra consultar el número de seguridad social te va a aparecer la primera opción que es la página del gobierno donde puedes ingresar a la opción de ingresar trámites de localización de número de seguridad social y te abrirá la siguiente página donde para iniciar el trámite solo vas a requerir de tu CURP y de un correo electrónico que sea válido y al que tengas acceso para recibir el PDF con la información de tu número de seguridad social vas a ingresar la información de tu CURP el correo electrónico y vas a tener que confirmar de nuevo tu correo electrónico una vez que hayas capturado esta información te va a pedir que captures la información del código CAPTCHA para poder validar la información vamos a dar clic en el botón continuar y el sistema va a procesar nuestra solicitud una vez que ahí se haya procesado nos va a arrojar una ventanilla donde nos dirá que la información de nuestro número de seguridad social sea enviado a nuestro correo electrónico por lo que deberemos ingresar a nuestro correo electrónico y ya deberemos de tener el correo con la solicitud de asignación del número de seguridad social vamos a dar clic en el botón de la solicitud y en automático nos va a descargar un PDF donde vamos a poder consultar el número de seguridad social y aquí es donde podemos visualizar nuestro PDF también tendremos aquí el comprobante donde viene la información general de nosotros como colaboradores y también el número de seguridad social y en la materia de seguridad social